Cambio, si tú realmente quieres un cambio, igual te digo, no solamente la parte económica, hablo de emocional, físico, de salud, tienes que hacer algo diferente. Tienes que atreverte a soñar más, a querer más, a tener metas más grandes, incluso metas que te asusten. ¿A quién no le asusta, verdad? Tener metas grandes, comprarlo en tu casa, cash, tener carros, cash, tener un montón de negocios, son sueños que parecen imposibles a veces, pero se los digo de corazón, todo eso es posible y muchísimo más. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es ser producto del producto. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y qué significa eso? Significa que tú no puedes realmente vender, recomendar, amar y transmitir con pasión aquello que tú no conoces. Cuando tú estás en este tipo de negocios, lo primero es consumir el producto. Tú no puedes hablarme del té si tú nunca has probado el té, ni has tenido un testimonio con él. Tú no me vas a hablar como ella habló del Chaga si tú realmente nunca tienes un testimonio del Chaga. Y para tener un testimonio, pues hay que probar el producto. Mucha gente entra en este negocio simplemente porque ven un negocio, compran su paquete, meten los productos abajo de la cama y vamos a llamar a gente para hablar del negocio. Después dicen, ay, yo no tuve resultado, eso no funciona. Pero ¿cómo tú puedes hablar del producto del negocio sin ni siquiera probar este producto? ¿Entienden lo que digo? Entonces, hay una frase que dice mi patrocinadora, ella dice, no puedes vender un sueño luciendo como una pesadita. ¿Qué es lo que ella quiere decir? Tú no me puedes decir que los productos son buenísimos y que ayudan y que mejoran tu salud o que te ayudan a perder muchísimo peso si tú realmente no lo estás haciendo. Y hay gente que me dice, y yo sé, porque es válido, yo no estoy en mi peso ideal, yo sé que tengo que perder más peso. Pero también sé que perdí 25 libras. Entonces, no se trata de que tú, ¿verdad?, rebajes y seas flaco de la noche a la mañana, a mí te lo acabas de decir. Él no te da 100% flaco, estamos de acuerdo. Pero él ha perdido con el producto más de 100 libras. Eso es un cambio, ¿cierto? Y va a seguir perdiendo. Entonces, lo importante es consumirlo, ser producto del producto y hablar con una propiedad de lo que el producto ha hecho por ti. Y crear un testimonio que va a ser parte de tu historia. Mínimo para que una persona realmente haga el producto, yo entiendo que mínimo debe de consumir tres productos al día. Porque solamente con cuatro sobre de té, tú no vas a hacer un negocio. ¿Entendemos eso? O sea, si yo voy a tu casa y tú eres distribuidor de TLC y tú quieres ser global y quieres ser embajador, mínimo, yo me tengo que topar con una botella de Nutrabus en tu navega, un jarrón de té hecho para que el que llegue a tu casa, tú le rindes, y alguna patillita de NBG o llaga por ahí por tu casa. Mínimo. De consumo personal. Eso es sin ventas. Porque, vuelvo y digo, si tú no lo estás consumiendo, entonces tú no crees en el producto. Si tú vas a mi habitación de hotel, en mi cartera, tú vas a encontrar un Nutrabus. Tú vas a encontrar mucho té, porque nosotros siempre andamos con té para vender, tú vas a encontrar el TLC, porque yo sé que se vende mucho también. Yo te voy a encontrar con la línea de productos de belleza, la chaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y está listo, lo tengo por ahí. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, no puedo pararme aquí a decirte qué tan buenos son mis productos si ni siquiera yo lo consumo. No hay coherencia. Y aunque ustedes no lo crean, mucha gente no tiene éxito en este tipo de negocios porque no cumple con este primer paso. No consume realmente sus propios productos. Paso número dos, tienes que hacer una lista. Aunque suene, vuelvo y digo cliché, tienes que hacer una lista. No sé si Brancheca tenga la agenda por ahí. ¿Tú tienes la agenda de Checa? Sí. Ok. Yo quiero que sepan, yo tengo tres hijas. Ok. Yo viajo por el mundo. Tengo una organización de miles de gente. Ustedes no se imaginan cómo está mi celular. Dejate aquí. Más una comunidad de Facebook, de Instagram, de fanpage que me demandan. Ustedes no lo crean. Me demandan porque me exigen que yo tengo que hacer Facebook Live todos los días. Y el día que yo no lo hago es un problema. Tengo una casa, tengo mi mamá, tengo mis hermanas, tengo una vida. Tú dirías, bueno, ahora no tiene tiempo de hacer lo básico. Miren la lista de Francesca, de invitados que yo tenía personal en esta actividad. Que no todos vinieron. Claro, como quizás a ustedes les pasó. Pero que vinieron algunos. Claro que sí. Que le vamos a dar seguimiento al que no vino. Claro que sí. Y mañana en los videos tenemos invitados. Y el viernes en San Antonio. Y el sábado en Austin. ¿Entienden lo que les digo? Yo nunca dejo de hacer lo básico. Y nunca dejo de hacer mis listas. Porque es imposible tú hacer un negocio desorganizado. La lista es la contabilidad de tu negocio. Si yo no tengo una lista, entonces yo no tengo un control de quién vino, de quién no vino, a quién yo tengo que llamar, a quién yo tengo que dar seguimiento. ¿Entienden? Entonces tu primera lista tiene que ser mínimo 100 personas. 50 posibles clientes, 50 posibles socios de negocio. Y le digo la verdad, 100 personas no es nada comparado con la cantidad de personas que ustedes conocen. Su infancia, el colegio, la universidad, el trabajo, sus colaboradores, el que le peina el cabello, el que le hace las uñas, el que le vende algo, el de los seguros, ¿cierto? De la tienda. A mí tú el que se me pega termina comprando o me voy yo ando conmigo. La que me vendió la casa, está en el negocio. El arquitecto, ya le vendí los productos para el gimnasio. La que me hace las uñas, ya es sociable y me vende el hotel. La que me peina, ya está involucrada, como decimos nosotros. Todo el que a mí me pasa por delante, yo le hablo de mi negocio. Porque si tú me estás dando un servicio y yo te estoy gastando dinero en tu negocio, tú perfectamente me puedes dar beneficio a mí. O compra, o distribuye. No la que sea, no sé, una de dos. Yo no le tengo pena ni vergüenza a hablar de nadie, de los productos, porque los productos yo sé que son buenos. Y sé que la oportunidad es más buena todavía. Entonces, eso es lo que hace tener listas, manejar el control de tu negocio, saber con quién hablaste, con quién le tienes que dar seguimiento. El que te dice que no es un no temporal. Porque después de $100,000 te empiezan a decir que sí, mágicamente. Fíjense qué es lo que pasa. No sé a dónde acabar eso, pero la gente empieza como que a caer un poquito más. Entonces, todo es cuestión de organizarte y manejar tus listas. Habló Raúl, obviamente, esa es tu primera lista, lo que nosotros llamamos lista caliente. Luego está prospectar y crear y seguir creando listas. Ya, eso te vamos a enseñar una mano. Pero tus 100 primeros contactos es vital. El tercer paso, cuarto paso, es hacer mínimo cuatro fiestas de té por semana. ¿Qué son fiestas de té? Este tipo de actividades se hacen una vez a la semana y tienen una finalidad, es parte del sistema. Donde se presenta el plan, se reúnen los socios, están los líderes, comparten el testimonio. Y te voy a decir por qué. Porque durante la semana, lo que más desiste es hacer tres o cuatro fiestas de té con, señorita, cinco personas que tú tengas en buena sala. ¿Haciendo qué? Compartiendo los productos, hablando de tu testimonio y hablando de una oportunidad. Y no solamente en tu casa. Tú vas a la primera en tu casa. Pero si tu amiga entra, entonces la segunda, ¿dónde es? En la casa de la amiga, con cinco o diez personas cercanas de la amiga. Y de esa vía, aquí se entra uno. Y la próxima, ¿dónde es? En la casa de esa que entró. Y de casa en casa, en casa en casa, todos los invitados, todos los nuevos socios, todo el que quedó como tocado. Entonces, ¿qué uno hace? Entrae aquí, a la actividad semanal. En donde ya hay un liderazgo contigo, que le dice, mira, sí, funciona. Te le responde duda, le habla con propiedad, con seguridad. Esto funciona, tenemos resultados. Y eso es lo que nosotros llamamos la presentación semanal. ¿Qué hace? Hace en el Tea Party. Eso es menos de una hora. En el Tea Party se brinda té. Porque el que toma té y llega a su casa, va al baño. Entonces, aunque no le interese el negocio, tú dices, ¿qué es lo que tú me dices? Te de la que te hablé. Entonces, compra un sobre, vente dólares, te ganas diez. Y ahí dices, vamos ganando. Si fueron cinco personas y vendiste cinco sobres, te ganaste cincuenta dólares. Entonces, la isencia es que en las reuniones de las casas, el nuevo que entre, gane dinerito. Y empiece a ver la ganancia y el resultado del negocio. Todo lo que hoy es grande, alguna vez fue pequeño. Yo empecé en salas. Hoy, honestamente, yo quisiera estar en todas las salas de su casa. Pero a mí se me hace más cómodo es un evento donde vengan más personas, porque no puedo estar en todas las salas. Tú sabes, porque tengo que estar en muchas ciudades y en muchos países. Pero yo inicié en salas. De hecho, seis años atrás, yo no solamente inicié en salas. Yo inicié en salas, en carro, en casa, en carro, de todo. Yo le caí a la gente. Te quiero hablar de algo, muchachos. Créeme, vamos a ser más ricos. Yo no sabía nada. Tenía tres años y yo lo que vi fue dinero. Ok, mucha inmadurez, pero aún así tuvo muy buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando tú sabes exactamente lo bueno que hace ese proyecto, tú haces eso. Por eso yo digo que este negocio es el 90% mental, 10% la actividad. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una hora yo estuve ahí, hablando toda mi historia, de los productos y del plan. ¿Yo hice algo extraordinario? ¿Hice algo extraordinario? Sí. No. No, yo no hice nada extraordinario. Yo conté mi historia, que es la misma historia, porque no la puedo cambiar, porque es mi historia. Si yo puedo dar una presentación y yo cambio una historia, entonces no es mi historia. Estoy hablando mentira ahora. Entonces es la misma historia. Yo hablo de los mismos productos. ¿Hablé a la misma historia de los productos? No. Son los mismos. Y hablo del mismo plan. ¿Dije algo diferente del plan? Porque es el mismo plan. Entonces, en una hora, diciendo lo mismo, cuatro veces por semana. Entonces, lo que nosotros hacemos realmente es muy simple. Lo difícil es creer que haciendo eso tan simple, tú puedes llegar a tener grandes resultados. ¿Entendemos por dónde vamos a ir? Entonces tenemos que ser constantes. Tenemos que determinarnos y ser constantes, hacer estas reuniones y estar conectados a un sistema. Y el quinto paso es, obviamente, conectarte a un sistema. Hablamos de los entrenamientos, de los días, de venir a los eventos, de promover, de mantener esa chispa. Y tú dirás, ay, ¿para qué yo me voy a conectar al mismo entrenamiento de todos los lunes a las ocho de la mañana, donde hablan de los cinco pasos? Si ya hay los cinco pasos, yo no lo sé. Pero le voy a decir algo. No es lo mismo lo que dice Cristian Prada de los cinco pasos que lo que dice Falfando de los cinco pasos. No es lo mismo que lo que dice, esos son socios, líderes, lo que dice Fermín, que lo que dice Julio. O lo que dice José Luna, que lo que dice Ana Catera. Todo el mundo tiene su propia perspectiva de qué decir acerca de los cinco pasos. Y a veces tú no conectas conmigo, a veces tú conectas mágicamente con Érica del lado. O conectas con Belén. O conectas más fácil con Julio Lama, porque es una persona más humérica, que ese es mi esposo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Tú tienes que estar conectado al sistema. Porque aparte de que tú siempre aprendes cosas nuevas, la única manera de que tu equipo va a estar conectado al sistema es que tú estés conectado al sistema. Tú no puedes decirle a tu equipo que haga algo que tú no haces. ¿Entendemos eso? Y créanme que nosotros trabajamos muy fuerte, Efra en Checa, para tener ese sistema para los niños. ¿Ustedes no se imaginan cuánto dinero, cuántos empleados, cuánta gente hay detrás de lo que es el revés? Tenemos dos asistentes, un diseñador, todo un equipo técnico, trabajando para que ustedes tengan un sistema gratis para ti y para todo tu equipo. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque yo sé que este negocio no es solamente yo. Yo tengo que tener un montón de gente mamando y creciendo y feliz para que todos podamos ganar. Y ese es el negocio. Y yo hago la intención por ustedes, que ustedes solamente conecten a la gente al sistema. Si no, tú le tuvieras con cada persona enseñándole todo, de cero. ¿Saben lo que le digo, ok? O sea, le simplificamos mucho el trabajo, pero conéctense al sistema. Ahora, ¿saben qué es lo triste de todo lo que yo estoy diciendo ahora? Que el 80% de las personas, demostrado que está, que el 80% de las personas que están en este tipo de negocios no hacen ni la mitad de lo que yo acabo de decir. La mayoría de la gente que entra nunca excime sus metas, nunca tiene sus por qué y lo que desea. La mayoría de la gente que entra nunca hace una lista de 100 personas. Nunca coge un papel y un lápiz a sacar 30 minutos con su celular a hacer una lista. La mayoría de las personas, el 80% de las personas, nunca hacen realmente, ni siquiera 3 o 2 reuniones por semana en casa. La mayoría de las personas no se conectan al sistema. A veces me dicen, pero yo estoy trabajando a esa hora, pero queda grabado. ¿Verdad? Menos de una hora. Queda grabado, ve y ve la grabación. Queda grabado por días. Entonces tú no me puedes decir que tú no sabes, porque ahí está la información para que te capacites. Y vuelvo y repito, no hay nada más frustrante que saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. Señores, tienen una oportunidad en las manos, vuelvo y lo repito, que pueda cambiar su vida. Y no en 10 años, estoy hablando de este año. Tienen una oportunidad en las manos que puede cambiar la vida de muchísima gente. A mí lo que yo amo de mi trabajo y lo que me apasiona de mi trabajo, y yo hablo mucho de Francesca por la Francesca. Vamos a darle un fuerte aplauso a Francesca. Es una mujer ejecutiva de la compañía. Su novio es ejecutivo. Su novio es uno de mis mejores amigos y fue la persona que me habló a mí de placer. Y entramos todos en algún momento. Los quiero muchísimo. Pero también Francesca es mi mano derecha. Ella es la encargada de todo lo que es el sistema de eventos, todo. Está viajando conmigo ahora y es como que dice, ¿cómo que dice? Es mi derecha. Mi izquierda de San Domingo, ella es mi derecha. Y mi centro, como dice él, es Arturo, que está en México. Pero somos un equipo que trabajamos muchísimo. Y yo siempre la digo, siempre por eso le digo a Francesca, porque Francesca siempre está conmigo. Pero donde voy es que realmente nosotros, créanme de corazón, a mí lo que me apasiona no es el trabajo que hago por el dinero que gana. Porque a mí el dinero me llega ya, aunque yo no haga nada. ¿Tenemos claro eso? Yo duré más de un mes de vacaciones. Diciembre para mí es un mes off. Porque yo cumplo años, dos de mis hijas cumple años y yo soy muy familiar. Yo diciembre me la paso con mi mamá, mis hermanas, mi familia, mis sobrinos. Y yo celebro mi cumpleaños y hago mi cena de Navidad y hago mi noche de Nochebuena. O sea, diciembre es un mes especial para mí. Yo duré un mes entero off prácticamente en mi país y a mí no me bajó el cheque. La semana pasada yo gané cerca de 20 mil dólares de ingreso residual después de un mes y medio sin salir de mi casa a trabajar. Literal. Entonces, ¿saben lo que me apasiona de este negocio? El cariño, las bendiciones, el agradecimiento, el respeto, el amor genuino que yo recibo cada vez que voy a un lugar. Y los testimonios y resultados que yo escucho cuando una persona me dice, me mejoré de tal condición. Soy una ama de casa y estoy ganando un ingreso adicional y me hice directora. Perdí 100 libras, perdí 40 libras. Tengo una nueva oportunidad. Emocionalmente me siento mejor. Tengo una familia, tengo un nuevo comienzo. Esta compañía me ha dado una nueva oportunidad. Para mí eso no tiene precio económico. Entonces, imagínense que te paguen tan bien por hacerlo. ¿Saben lo que me digo? Es un sentimiento extraordinario. Se siente bonito, se siente tranquilidad, paz, agradecimiento. Y eso es lo que yo trato de transmitir a donde quiera que yo voy. Entonces, con esto les digo, tienen una oportunidad maravillosa. Si lo hacen genuinamente ayudando a otras personas con el producto, a que otras personas ganen dinero, se les va a ser muy fácil hacer este negocio. Si solamente piensas en ti y en tu bolsillo, no vas a ir para ningún lado. Porque solo aquí tú no vas a ganar dinero. Tienes que ayudar a otras personas para poder ganar dinero. Entonces, yo comentaba con los líderes hoy. Yo sé que el equipo de Texas tiene cierto sistema de trabajo. Y una de mis tareas esta noche, brevemente, es modificar, no cambiar, modificar y mejorar ese sistema de trabajo. Y cuando hablo de sistema de trabajo, hablo de los paquetes, hablo de las ventas, hablo de cómo se están manejando ciertas cosas. Como ustedes vieron, yo hablé de tres paquetes. Yo hablé del paquete de 25 sobres de té, 50 sobres de té y el paquete de I. Yo creo que entendamos algo. En el sistema hay varios paquetes. Ya esto para socios. Lo nuevo no van a intentar mucho. Pero en el sistema hay varios paquetes. Hay paquetes que tienen nombres, hay paquetes de productos variados, hay paquetes que la compañía, como quien dice, perdón, ha pre-creado para nosotros. La mayoría de todos esos paquetes te dan un 50% de inicio rápido y un 25% de los puntos al binario. ¿Qué significa? Que un paquete que te da 200 puntos, te pagan 10 dólares, pero te dan 50 puntos al binario. ¿Entendemos eso? Entramos dos personas, ya son 100 puntos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de los paquetes de té, la compañía, nosotros, los socios, nos da el 50% en efectivo y el 50% de los puntos al binario. O sea, que si yo entro dos personas con 200 puntos, 100 dólares van a ser en efectivo, 100 al binario, o sea que tengo ya 200 puntos. Prácticamente duplicamos o triplicamos lo que es el volumen simplemente con una diferenciación de afiliación en los paquetes. No sé si es, ¿todo el mundo está conmigo? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué pasa? El paquete de té no solamente a ti como distribuidor te da ese beneficio, sino que a una persona que ingresa al negocio se le hace muchísimo más fácil vender el té, ganar 100% de profit que no te lo da otro producto, porque con otro producto casi no hay ganancia cuando se vende, vamos a decir, de tu propio stock. Ya como cliente, sí, pero en tu primera compra, no. Estamos pensando en lo nuevo. Entonces, el té te da esa oportunidad de ganar un 100% de profit, te da la oportunidad de que el producto se venda mucho más rápido, porque el té como cuesta 20 dólares, se vende más fácil, la gente lo posiciona más fácil, y sobre todo, te da la certeza de que la persona que lo va a consumir va a tener un resultado en sus primeras 48 horas. ¿Tiene sentido lo que dice? Sí. Entonces, una persona entra hoy, ¿su nombre cuál es? Francisco. Francisco. Yo entro a Francisco con 25 sobres de té. Son 100 dólares en efectivo, 100 puntos en el minario, 9, 50, son 100. O sea, que ya por ahí estoy mejor. Estoy ganando más y crezco más rápido en los rangos y todo. Pero aparte, Francisco recibe 25 sobres de té. Yo, mi trabajo, ¿cuál es? Enseñarle a Francisco en la primera semana a vender esos 25 sobres de té. O por lo menos 21, porque hay cuatro tuyos, Francisco, ¿verdad? Ahora, sí, para el mes. Por lo menos 21. Francisco vende cada té a 20 dólares. Francisco gana 420 dólares. Invertió en 250, gana 420. Recupera su inversión y caza un 100% de profit en su primera semana. Pero escuchen algo, ya Francisco tiene 20, 21 personas probando el té. ¿Cuál es el trabajo de Francisco? Darle seguimiento a esas personas e invitarlas a dónde? A su casa. O sea, ya el té es un medio de contacto que yo lo invito a mi casa. Y esas personas ya cuando lleguen a mi casa, la mayoría ya probó el té y ya tuvo un testimonio o un resultado. Entonces la gente va con otra perspectiva porque ya yo probé algo que me funcionó. Si nosotros hacemos eso, toda la gente que entra en TNC va a estar feliz. Porque va a recuperar su dinero, va a ganar dinero en la primera semana, va a tener gente para llevar a su reunión. Nosotros vamos a estar más felices porque obviamente va a haber más movimiento de volumen. Si hay más movimiento de volumen, hay más cheque, hay más rango, hay más crecimiento. Entonces vamos a trabajar de ahora en adelante bajo ese concepto de 25 sobre, 50 sobre. Y obviamente si ya tú quieres variedad de producto, pues ahí está el paquete elite. Hay gente que te dice, no, yo quiero un paquete elite, quiero variedad, quiero un tren grande. Es estupendísimo porque así es tu primer tipar y tú tienes de todo y puedes vender de todo. La gente me dice, pero ¿y qué pasa si la persona quiere otros productos? Que entre con el paquete de té y enséñalo a abrir su cuenta cliente para que se gane el 50% de los mismos productos que ya compró. Imagínate que es chévere, que tú entres en el negocio con 20 sobre de té. Yo te enseño el negocio, porque si yo quiero el nutre y quiero otra solución. Perfecto, vamos a entrar, yo te voy a ayudar a crear al mismo tu cuenta cliente y de tu misma compra tú te vas a ganar tu primer 50%. ¿Cómo se siente el distribuidor? Bien. Pero el mismo que está ganando dinero, oye, el primer día le llevó un cheque a su cuenta. No importa que fuera a ellos mismos que lo compraron, le llegó dinero a la taqueta. De verdad se lo digo, sacó el dinero y le dijo, oye, esto funciona. Le pagaron el 50%. Entonces todo en este negocio es numérico, psicológico, te lo digo de corazón, y emocional. Si la persona se siente bien en su primera semana, en su primer mes, la persona ve dinero, ve resultados, tiene cierta aceptación, se queda en el negocio. Si la persona entró en el negocio, no consumió, no hizo nada, no hizo Depay, no entró nada, no vendió nada, se raja del negocio. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Entonces de ahora en adelante, ese va a ser el enfoque. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a promover. Con esos paquetes vamos a trabajar y vamos a enseñarle a la gente a hacer eso que yo acabo de compartir. Y les aseguro que sus equipos van a tener un crecimiento extraordinario. Sí, en Colombia, en Ecuador, en México, en Paraguay. En Paraguay no tenemos oficina. En Paraguay los productos salen mucho más caras. En Paraguay, los líderes de envío de Paraguay pagan doble chip. Porque mandan el producto a Miami, de Miami ellos pagan un envío a Paraguay. Y de Paraguay cuando lo reciben, entonces ellos lo envían a las direcciones de los socios y hacen todo el proceso manual. Yo le enseñaba a Francheca que en Paraguay hoy, de manera simultánea, había como 5 o 6 reuniones con la cantidad de gente que tenemos aquí. En Paraguay ya hay como 4 directores ejecutivos. La semana pasada sacamos un nuevo regional y no tienen ni siquiera 10 meses en el negocio. En Paraguay es un país que tiene unos 5 millones de habitantes. ¿Qué no pueden hacer ustedes en Estados Unidos? ¿Qué no pueden hacer solo en Texas con la cantidad de personas que hay en Texas necesitando una oportunidad, necesitando mejorar su salud, necesitando perder peso, necesitando crear un ingreso extra? De corazón yo les digo, se los digo con toda la honestidad del mundo. Si yo pudiera venir a Texas a trabajar, yo viniera a mi lugar aquí meses, de verdad se los digo, y nada más con Texas, yo me vuelvo y me hago millonaria y multimillonaria, nada más en Texas, en este negocio. ¿Por qué no lo hago? Porque tengo un vecino. Y yo no, yo tuve 10 días de gira, ya está el tercer día y ya me empiezan a hacer falta, y yo le empiezo a hacer falta, a mi querida me llamaron, la niña está llorando porque tenía un mail mail ahí en la casa, ya se acostumbraron. Y no es fácil, y no puedo sacar a mis hijas de mi casa para venir para acá tampoco, porque las sacrifico, porque ellas ya están con su abuela, están con sus tías, o sea, cuando no me tienen a mí, tienen su familia, y eso obviamente es algo que no puedo hacer. Pero si yo pudiera, yo nada más en Texas, yo me hiciera multimillonaria de nuevo en este negocio. Solo en Texas. Tomen acción masiva. Hagan flyers, hagan tarjetas de presentación, hagan bajantes, hagan banners, péguenlo en los gimnasios, en los salones de belleza, en la peluquería, en los spas, en la bodega, en los supermercados, donde quiera que alguien ofrezca un servicio, dile, mira, no te preocupes, yo te voy a enseñar cómo hacerlo, vamos a ofrecerle, vamos por un bar aquí a todos tus clientes, cuando pregunten, tú le vendes un té, déjale tu té a consignación, te voy a dejar té, 10 té, de esos 10 dólares, tú te ganas 5, yo me gano 5, y el que te ha interesado en vender, llámame. Ese mismo, desde que vendas 10, te va a llamar, óyeme, yo me quiero ganar también el dinero, los vierteros. Pero para que eso suceda, tenemos que tomar eso. Tenemos que entender que no es un hobby, es un negocio. Tenemos que entender que somos dueños de un 50% de esta compañía, sin riesgos, sin altas inversiones, sin manejar inventarios, sin dolores de cabeza, sin empleados, sin oficinas, todo eso lo tiene Jack. Allá que se borroja con su gente, yo me gano el 50% de lo que genera en ventas en una organización, y de lo que yo vendo directamente. No hay un negocio mejor que parezca. Pueden haber otros negocios que parezcan bonitos. Dinero fácil, oportunidad fácil, escúchame mi amiga querida que te amo y te adquiero, pero lo tengo que decir, le venden que la grama del vecino está más verde, y cuando tú cruzas la grama del vecino, te das cuenta de que no está la grama verde. Ok, por no decir otra cosa, tengo una amiga que entró conmigo, obviamente dio otras oportunidades, y ella vino y me dijo, oye, no me engañaron, no fue lo que me explicaron. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Entonces, no se dejen confundir, porque no todo lo que brilla es oro. Y yo se lo digo de corazón, si ustedes quieren paz y tranquilidad, y quieren crear un residual de por vida, tranquilo, y con su conciencia tranquila, tenles la oportunidad para ustedes. Y sobre todo, si tú no tienes en tu bolsillo, sino en ayudar a mucha gente, y así ganar dinero, tenles la oportunidad para ustedes. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes. Y le pido muchísimo éxito por todo corazón al que va a tomar carretera, con cautela, al pasito, les agradezco a todos que hayan venido, les agradezco su cariño, su amor, sus palabras, sus bendiciones. Espero que todos ustedes, los que van a formar parte del proyecto, hayan entendido bien esta visión, que tomen la oportunidad, que trabajen más fuerte que nunca, envíen invitados mañana a Longview, a San Antonio, a Austin, vamos a hacer historia, Texas. Este es tu turno, es tu temporada, es tu momento, vamos a hacer historia. Así como... ¡Yo, Javier! ¡TLC! ¡TLC! ¿Y TLC? Más fuerte. Más fuerte que nunca. ¿Cómo es la cosa? Es que yo no sé. ¿Qué sé que me jairo? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¡Hil está! ¡Más fuerte que nunca! ¡Más fuerte que nunca! ¡Más fuerte que nunca! ¡Más Everette! ¡Más fuerte! Lo voy a hacer, me llamo en las presentaciones y de la... de la... de la... Raúl Juárez... Perfectísimo. Y tú tienes flayer del té. Bueno, ien estamos gracias a él, que tuvimos el evento el día de hoy aquí en Houston, Texas. Él y su esposa Salili. Bueno, yo nada más quiero agradecerles A este gobernador Un aplauso fortísimo Gracias a ellos Que se hizo este evento Y jóvenes, estamos muy orgullosos De los que están aquí sentados Pero de los que estamos acá adentro De precisamente mi amigo Raúl Juárez Y su esposa Lili Un aplauso fortísimo para ellos Un aplauso fortísimo Gracias a Jairo por esa presentación Ahí le mando un cheque por correo Por esa presentación Miguel Torres, su esposa ¿Quién iba a pensar hace Que hace un año y medio, casi dos años Que estábamos así sentados iguales que ellos Pensando Realmente es esto real Que nos dicen que te ganas el 50% Y esto es el otro Pues mire, en un año 50 mil dólares Y no hay excusa Porque tenemos nuestro propio negocio Tenemos dos hijos Incluso tenemos varios negocios Eso no hay eso que Ah, es que yo no tengo tiempo Porque tengo mi negocio Pues por eso mismo lo debe de ser Miren cuánta gente hay aquí ahorita Algunos ya se fueron ¿Qué diera yo para que esto no pasara? No nomás cuando van a cantera Nuestra directora global venga Que esto se vea semanalmente Pero no nos tenemos que dividir Un grupito aquí Y otro grupito ya Y otro grupito ¿Por qué nos podemos unir? Fuerzas Porque les voy a decir una cosa Ustedes mismos se lo están haciendo muy difícil A solamente tres o cuatro personas Son invitadas a Ana Cantera Los demás fueron invitados por otras personas ¿Cierto? ¿Y quién dio la presentación? No la persona que lo invitó Fue Ana Cantera Yo hago el trabajo Imagínense Y quizás le pagamos mal No Pero le voy a decir una cosa ¿Por qué no nos unimos Y utilicen a alguien como Miguel Torres A Jairo Urrea A su servidor Raúl Juárez A King Houston, Texas Y utilicenme a mí para presentar Y tomen notas No se quiebre la cabeza Tráiganos un invitado Ellos van a escuchar Y yo sé que a más de uno Le vamos a impactar la vida ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos que A ver si me aprendo cómo presentar No Hablamos con seguridad Porque ya sabemos que el producto controla Y ya sabemos que paga muy bien ¿No? Yo no sé ustedes Pero yo me encuentro a veces en mi casa Jugando fútbol americano Con mi hijo Enfrente A las tres y media de la tarde Que está Llega a la escuela No para que se den cuenta Un hispano Un mexicano Nacido en Dios Pero me considero mexicano Como quiera Jugando fútbol Lo veis Con mi hijo Enfrente Con los niños de la colonia Ahí en Sugar Land Y como a las siete de la noche Vienen manejando los papás así Y dicen Wow, what the heck Is that mexican doing here At this time Yo jugando con los hijos de ellos Yo viendo a sus hijos crecer Mientras que ellos están peleando tráfico A las siete y media de la noche Y nomás llegan a limpiar Y cenar Y empezar la rutina otra vez Y hablo también para los empresarios No nomás los que tienen empleos Los empresarios Es peor la cosa para un empresario Entonces No se lo hagan difícil Otras compañías Hay muchas buenas allá afuera Pero son pocos los que te dicen ¿Sabes qué? Yo sé que no eres de mi línea Pero te voy a apoyar Porque yo quiero que A la siguiente vez Que esta directora global Que nos puso el ejemplo De un país República Dominicana Se hizo millonaria Nomás allí Imagínate eso Por eso ella dice Aquí me vuelvo millonaria Múltiples veces No Anita No dejes tanto Eso era mi siguiente frase Era mi siguiente frase Que se quede ya Antes de que ella nos dan el mandado Le quise No te quise Perdón Perdón Entonces uno tiene que analizar Bien las cosas Y se da cuenta Que realmente Está en la compañía Correcta No se dejen llevar Por las tentaciones De dinero rápido Ok Yo no quería que a mi me contaran Yo tuve que ir a una presentación Para ver si eso es real Y si Parecería que realmente no es Yo les voy a decir una cosa Y con eso lo voy a dejar No se si mi esposa quiere decir Agulso Pero este producto Señores En el casi dos años Que llevo yo Nadie me ha regresado Este producto Yo les hago una pregunta En general a todos Si el producto te funciona Cuando lo vas a dejar De consumir Nunca Es ella que como nunca Lo vas a dejar de consumir Ingreso residual Siempre vas a ganar Como la señora Que tenemos varios Del equipo Que tiene diabetes Ahora ya no se inyecta Insulina Y esto y el otro Cuando van a dejar De consumir el producto Nunca Chechín 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 Y en la bolsota De ahí Otro Chechín Entonces Vamos a hacer esto semanal ¿Quién se compromete A esto semanal? Nos graban las manos Realmente ¿Qué es importante Hacer esto semanal? ¿No te han dado? ¿Sí? Ok No se quiebre la cabeza Aprendan De lo que estamos Haciendo nosotros Tomen nota A la siguiente vez Por favor Traigan una pluma Y un papel Para que tomen nota ¿Cómo es? ¿Qué fueron las frases claves Que ella dijo Que te gustaron? Yo le copio a ella Yo le copio a Miguel Torres Yo le copio a Jairo Bueno Bueno Ajero también Porque si Chairo tiene unos chistes Pero hay Más o menos Me los invento yo Pero con esa idea Esa es Hablamos con Sencillidad Tenemos los resultados Somos transparentes Y te vamos a enseñar Cómo hacer este negocio Porque aparte de aprender Lo que está bien ahí Es cómo se hace el negocio Pero aprender eso Con perfección Tienes que hacerlo Esto semanalmente No hay excusas Que yo no tengo tiempo ¿Cuándo vas a hacer Las juntas semanales aquí? Pues yo por mí Empezamos otra vez La otra semana Yo por mí Pero necesito el compromiso De esta gente Necesito el compromiso Pero no solo A traer invitados Porque esto es importante Ok Aquí estamos Aquí estamos Los tres regionales De Texas Y también Su esposa allá Ok 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 Nos comprometemos Ok Ok Anita Anita Él acaba de decir Algo muy importante Somos TLC No somos equipo Él Equipo él Equipo yo Somos TLC Y nunca lo fuimos Aquí Aquí Ante ti Comienza una nueva historia De TLC Y somos uno Desde ahora en adelante Juntas semanales aquí Porque ustedes Las necesitan Entonces Yo personalmente Miguel Ángel Torres Ante ustedes Ante los videos Ante Ana Cantera Me comprometo A venir aquí Al menos una vez por mes Para que nos rotemos ¿Te parece? Claro Ok 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 Venga Venga Ok 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 Toma esta foto 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 Ay perdón Es el de Ana Cantera El próximo anillo Es tuyo En menos de dos años Estuvimos ahí Donde están ustedes Ahora miren esto Los anillos Resultados Cualquier persona puede ser esto Te toca Te toca Ok Sonrían Sonrían Estos regionales Guapísimos Y esa mujer hermosa Emprendedora Visualícense Visualícense Porque yo lo hice Yo veía el anillo de ellos Y yo quiero uno Y aquí está Ya van a Así va a salir Visualícense ustedes Ok No es cuestión de tiempo Pero ahora que ustedes Están diciendo de la reunión No todo el tiempo Tú tienes la oportunidad De que los líderes Contar con líderes De que se comprometan A ellos costear A ellos hacer el sacrificio Sacar de su tiempo Para organizar Este tipo de reuniones Valoren eso Porque en todo Todo sistema Se necesita Una reunión semanal Y el uno Tener una persona Que se atreva Y dé el paso De decir Yo lo voy a hacer Vamos a trabajar juntos Yo voy a apoyarlo Líderes que digan Yo voy a venir de Austin Yo voy a venir de otra ciudad A estar con ustedes Para apoyarlos A ustedes A crecer su negocio Eso es una bendición Porque yo no tuve eso Y ellos no tuvieron eso Ellos lo tuvieron que hacer ellos Y ustedes lo tienen a ellos Que ahora lo hacen por ustedes Pero hay que comprometerse Porque no tiene sentido Hacer este tipo de reuniones Para que ustedes no vengan O no traigan invitados Hay que venir Y hay que venir con personas Y eventualmente Aquí no van a caber Van a tener que mudarse A otro lugar Pero eso lo hace Que la constancia Que lo hagan siempre Que el invitado Traiga más Y que el invitado Y el socio Después venga con más invitados Y eventualmente Aquí no va a caber La gente Lo digo con honestidad Pero desafortunadamente Muchos vienen Desde Pasadena Otros desde el norte Otros Pero otros venimos ¿Desde dónde? Si venimos Desde Austin O desde Dallas ¿Ok? O sea, nada que ver Una vez a la semana Una vez a la semana Reunión oficial Una vez a la semana No importa dónde vivas No importa dónde vivas Es más Vivimos en Austin Pero de repente Yo voy a estar dando Una presentación En Odessa Que está a seis horas De aquí Y me voy a venir De Odessa Para venir a estar contigo No, yo vivo en Pasadena ¿Sabes? Me dice una idea Vita Yo creo que Lo que debemos hacer Es hacer un sitio Afuera de TLC Donde esta gente Pueda saber Cuándo estamos en San Antonio Cuándo estamos en Dallas Para que ustedes Inviten a sus invitados En esas ciudades Cada semana Se vuelve a poner Tal día estoy en Odessa Tal día estoy en Lakeview Tal día estoy en Austin San Antonio Houston O en el calendario Incluso en el calendario En el calendario Deberíamos de publicarlo Así nos multiplicamos Más rápido Más rápido Así que nada señores A trabajar en equipo En unión Aprovechen este liderazgo Magnífico y comprometido Que hay aquí en Texas Eso no se ve en todas partes Tienen mucho por hacer Tienen mucho por ganar Tienen mucho por ayudar Aprovechen esta unión Este inicio O reinicio De lo que está pasando Y de lo que vamos a hacer Y que no me digan Que no hay personas Y que no hay gente interesada Porque créanme Que a mí me llegaron Más de 20 personas De un lift de internet Y tengo cuatro invitados Que no conocía Que los conocí Por internet Ok De internet Y ustedes viven aquí Entonces el que quiere Pues Porque si yo desde Santo Domingo Por internet Traje gente Ustedes debieron de tener Más gente que yo ¿Tiene sentido lo que digo? Y estoy muy ocupada Y estoy muy ocupada Y aún así lo hice Entonces Tienen que ver el ejemplo Yo sé que ustedes También tienen invitados Y van a tener invitados En los eventos Así que copien ese ejemplo Y vamos a hacer de estos eventos De verdad De hoy en adelante Eventos súper exitosos Sala llena Y vamos a hacer historia Porque no solamente Ustedes Es todo el equipo Toda la gente Que ustedes Van a tener eventualmente Y que otra persona Le está haciendo por ustedes Eso es una bendición Así que un aplauso Para ellos ¿Quién de los que está aquí adentro? En buena onda En buena onda ¿Quién realmente está emocionado Con esto? Levante la mano El que no Es que el que no Mira No la levante Está bien Ahora acuérdate Para poder progresar No nada más Necesitamos estar emocionados Porque la emoción Mira la infló Y allá afuera Alguien pica el globo Y Se baja Lo que necesitamos nosotros Es Ya que tenemos la emoción O el fuego Viene la instrucción Chicos Y que todos ustedes Estén aquí enfrente Dentro de pronto Es lo que nosotros queremos Duplicarnos No queremos estar 20 años Aquí enfrente Nosotros Vaya Duplicarnos con ustedes ¿Ok? Jóvenes Si seguimos hablando Nos vamos a ir no sé cuándo Pero antes de que se vayan Váyanse armados Váyanse armados Pero no con pistolas Sino con herramientas ¿Ok? Aquí tenemos la guía Aquí vienen las instrucciones De todo lo que tú tienes que hacer Esta guía cuesta 10 dólares Aquí tienes la presentación De lo que acaba de decir Ella ahorita Está Dos por uno O sea que a cinco dólares La presentación Allá afuera Vamos a pasar Los quince Comp Zar Sí En Os Los De Chir Bien Ad